Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Sanskrit Barajala Continuamos, estamos en la misión de este hijo de York Encuentra a York y habla con él Puede que esté en su taberna preferida Y para esto Nos hemos venido aquí Estamos cerquita Así vamos a tomar este caballo Prestado Y vamos hasta ese punto Vale, nos hace que lo localicemos A ver Por aquí Para ir casi andando ¿Por qué? Porque andando Aquí he podido correr Y con el caballo Tenemos velocidad moderada Entonces, mejor Ahí está toda la gente ¿Por qué? Con Audun vivíamos mejor Yo, esta gente no atiende a razones Yo, justo donde esperaba encontrar Dios es Eibor Has llegado en el momento oportuno Mira lo que tenemos aquí Vete a donde quieras Pero no molestes a mis amigos Molestaré a quien me enganza Pero antes haré gachas Con tus sesos Tocala el chalambre Ah, sí, ya está No podemos hacerle nada más Oh Hey Oh No, pero ya está ¿Ya? Ah 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 había 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 todo guanta el día este Tengo el gatilete, un montón de acecha. ¡Ya, tú quieres! ¡Combas! ¡Tres! 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 Pues le he cortado en la cabeza. ¿Qué te trae de boas, Yoroll? Un asunto secreto de Halfdan. Necesito un ejército que haga frente a los pictos del norte. ¿Halfdan ha planeado un ataque que no puede financiar? No es su estilo. En realidad, el plan no es de Halfdan, es de Farabit. ¿Halfdan está al corriente del plan? No, pero me dio licencia para obrar con plena libertad por motivos que no puedo desvelar. Sí, hemos oído los rumores y nuestros mensajes no han recibido contestación. ¿Me ayudaríais con una argucia? Necesito falsificar unas órdenes del propio Halfdan para forzar la colaboración de Rishi. Asumirás un gran riesgo. Tienes mi agradecimiento. Reunámonos fuera del Salón Real cuando tengas los documentos. Eibor, ven a tomar un trago. Yo no se lo haría, ¿eh? Me saco demasiado fuerte como para... ...meter el rollo, ¿sabes? A un amigo, aunque sea un amigo. Ah. Estos cortes que hacen últimamente las animaciones... ...parecen un choc un poco, ¿no? Pero, ¿dónde está esto? Se ha ido al salón, tú. Lo siento, muchacho. Bendiciones invernales, cabras de Yul. Ya, ¿el documento lanzado? Seguimos siendo leales a ti. Contigo, todo iba mejor. Toma este documento falsificado y reza porque el rey Rishi no note nada. Espero que sepas lo que haces. Se lo va a cargar. Del puño y letra de Halfdan, como veis. Bueno, si esas mulas de carga leales a Halfdan dicen que lucharán, aún así, mi ayuda no será gratis. Sí, es dinero lo que queréis. Os recuerdo que vuestros soldados son míos. De Halfdan, buen hombre. Estas órdenes son de Halfdan y de él son los soldados, ¿no es así? Es broma. Es broma. ¿Todo en orden, pues? Si lo ordena Halfdan, convocaré a Mithirt para que puedas disponer de tu ejército. Bien. Pues que se pongan en marcha. Esto no puede aplazarse. En cuanto los reúna, Lord Farabit. No antes. Eivor, ¿puedo hablar contigo? Pillao. Nos veremos en Stankwitch. Farabit es un hombre de Halfdan. También los Heming de Nottinghamshire. Así como nosotros en York. Pero tú no. Hablad claro, no os andéis con rodeos. ¿Para quién luchas? En realidad. Esas son las mías. Lucho por mí y por mi pueblo. Como los grandes líderes. ¿Por qué habláis de lealtad? ¿Qué pretendéis? Es una pregunta inofensiva. La lealtad resulta en los labios como la miel. Su sabor es dulce, pero dura poco. En Northumbria se ordenen intrigas que ni siquiera tú ves. Acepta mi consejo y anda con cuidado. Farabit me estará esperando en Stankwitch. Estabilidad más. Vamos a subirlos. Bueno, vamos a completar el azul. Está bajo en el amarillo. Pero es que tenemos un montón. No sé qué conlleva esto, la verdad. Da igual lo que suba ya. Le das a Gartor a las constelaciones. Y después sigue rellenándolas. 230 de poder ya. Vale, nos han dicho que Half-Done nos está esperando. Farabit. ¿Quién nos está esperando? René con Farabit en Stankwitch. Esto aquí al lado. Pero tengo... Viaje rápido. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que ir a la puerta. Aquí no puedo todavía. Los soldados de Ritchie aquí en York. Salen como enemigos. Esto es lo mejor que está esperando aquí. ¡Hostia! Hola. Esto es el piezo. Hostia. Parece que aún... No sé lo que era muy bien, pero bueno. Que me lo he cargado. Creía que iba a romper la pared y me he cargado al hombro. No sé lo que era muy bien. Bajadas. No, pero eso no. Minucias, minucias. No pasa nada. ¿Esta güey que es grande el lomo? Puede ser, ¿no? Bueno, esa tierra está llena de lobos. Pero no saben cuál es mi... Mi apodo. Matalobos. Ahora vamos a recuperarnos un poco la historia inicial. Porque la verdad es que... La verdad es que... Haciendo los condados estos y demás... No sé. Estrella de... De Sigur y demás. Está todo muy perdido. No sé. No me han querido meter demasiado... Un relleno de alguna manera. Al juego. Y se está perdiendo la... La inicial. No le tenemos la entrada aquí. ¿Dónde está el Jarl Halstam? Va. Va, no pasó. Tú te quedas aquí. Me alegro de verte. ¿Y los sajones? Los necesitamos para tomar la fortaleza. Calma. Rishie prometió un ejército. ¿Dónde están Jarl y Ljubbina? Ljubbina está al frente con doce hombres de Jarl. Vamos. Los aliados sajones han llegado a Magnis. Hay que partir. No me ha dicho si estaba preparado. Vamos directamente. No. No me digas, tío. Hay que hacer un salto sencillo. Mira, ¿hasta dónde tenemos que ir ahora? ¿Verdad? ¿Verdad? Vale. Oh, no lo veía. Viaja a la zona de estacionamiento de Magnis. Este caballo. Me gusta hacer el mío. Ese corre muy poco. Vamos, soldados. Pero conocerá pronto su resultado. Esta gente va pateando hasta allí. Y luego se pelea. Si nada. Este plan. No me convence. Pues que, Ibor, no sé la verdad. ¿Por qué haces caso a Paravit? Tenemos que verlo destapado delante de Haldar. Nos habremos librado de mucha cosa. Pero no sé. Lo hemos hecho así. Van a caer un montón. Espero que el plan de Paravit sea sólido. Esperemos que salga bien. Los hombres de Paravit. Eymor, por aquí. La batalla sea vecina. Porque Luvina está ahí, como... Entiendo nada. ¡Bah! Sí, Millar. Igual que antaño. ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días mi palabra era ley. Y la luz de mi gloria iluminaba el mundo entero. ¿Cómo osas hablar de esos días? Como si significaran algo para un traidor como tú. ¿Quién te dijo nada? Mi vasallo sajón es más leal que cualquiera en mi ejército. Rishi, ese diablo lisonjero. Lisonjero, pero leal hasta el final. ¡Perros traicioneros! ¡Los dos! ¡Traidores y conspiradores! Basta, Halton. Da nombre a los traidores cuando acabe la lucha. Es fácil decirlo. Cuando nadie envenena tu vino. ¡Basta de discusiones! Estamos a punto de librar una guerra. Reservad vuestra furia para el enemigo. Liufvina tiene razón. Hay que luchar esta batalla y ganar la guerra. Ahora es lo único que importa. Le habla así al rey. Los pictos nos envían un mensaje. Criacuervos, ven. Convéncelos de la necesidad de rendirse con tu lengua afilada. Fortaleza de magnis. Que ya los tengo que convencer. Flechazo que se lleva en la cara, ¿eh? ¿Llevas flechas? Sí, 30. Lo decapito y mando al... Al golpeo en el caballo. Se me cuesta, ¿eh? Con la nieve. Hostia. No veas. Que en plan tan inútil. ¿Han cogido a Halton? Ah, vale. Volved de inmediato a vuestro lado del muro. Los romanos lo levantaron para bloquearnos el paso. Ellos ya no están, pero nosotros sí. Vosotros también pereceréis. Con o sin muro. Tenemos muchos más dioses. Puede que solo tengamos un dios. Pero superamos en aliados. ¿Quién es ahora el legítimo rey de Northumbria? El reino ha hablado. No tiene nada. ¿Los rizzi? No está cerca. No está cerca. ¡Muere! ¡Joder, tío! ¿Qué traeis? Si le pegamos a la... Le chatos y ya está. Venga A correr, sí No voy a subir por ahí, ¿no? Ah, sí Aquí no sé ni cuáles son mis aliados No, no, no Cuidado Caída para arriba Son dos míos No voy a subir por ahí No voy a subir por ahí ¿Están puestas, tío? Vale, vale, vale ¡Vamos! 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 ¡No son nada más! ¡Vamos! 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 Vale, atraeis a las empalizadas Deja Vale, ahí está, está Me daría Pásenme ¿Cómo rompo esto? Vale Me arde la piel ¿Qué vas a hacer más raro? ¿Qué pasillero esto? Vale Vale Más para arriba Tiene una vez que te levanto, eh Vamos ¡Eso es! ¡Uh! ¡Atacad! ¡Atacad por falta! ¡Hacernos con los últimos! ¡Hacernos con los últimos! ¡Hacernos con el patio interior! ¡Vale 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 ! ¡Vale ¡Vale Vale, o sea, las flechitas de los que me quedan. Eso es. ¿Y el Rishi? Está todo completado. Por Thor, por Ragnar, por Haldan. ¡Dulce sabor de la victoria! ¡Y Rishi he derrotado! ¿Sería él el motivo de mi desazón? ¿El traidor del que sospeché tanto tiempo? Ahorra saliva, Haldan. Rishi podría estar vivo. Ese cobarde estará muerto bajo un montón de nieve. Poco importa. El día no habrá terminado hasta que no vea su cadáver. Hay que ser exhaustivos. Eivor, vuela como el águila o Grazna como el cuervo. ¡Proteged el muro! ¡Vaya, ellos nos atacan! ¡Va, tío! ¡Qué más dañan la heridete! 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 ¿Dónde está? No va Vamos a por esos ¡Va! No puedo subir Va No subo yo, bajan ¡Uff! Solo han cargado ¡Claro Thor, eh! ¡Ah! ¡Está el campeón, Victor! ¡Bueno! ¡No me das! ¡Ah! ¡Este, este! ¡Ah! ¡Este es Halza! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Hace fallado que me ponga todo el rato fortaleza de Magnis? ¡Está huyendo hacia el norte! Ya sé yo que sé la fortaleza de Magnis No entiendo Venga, a ver si saltas ¡Eeeh! Eso es ¡Mata Rishi! Ese no es, ¿no? Sí, ¿qué es? No está Un poquito ha durado ¿Tiene medallón? ¿De la orden? Fiel consejero, ayúdame a regresar a York Permite a mi corazón dejar de latir en casa No me quedan favores que ofrecerte, Reishi Pronto estarás en presencia de tu dios Pero no veo la luz, ni siento el calor Solo hay una oscuridad heladora, una cueva La puerta helada de Hel, que te salva ¿Qué, qué me espera allí, Eivor? ¿Qué me espera? La muerte del traidor para un traidor necio En las historias que se contaba, él era el héroe Un sajón que amaba su patria Eso no podemos recriminárselo No te falta razón Se acabaron los reyes sajones, Eivor Me he hartado de jugar a los títeres El destino de la comarca depende solo de mí ¿Vas a reclamar la corona para ti? ¿Y la carga que acarrea? Sí, pero no voy a reinar solo Mis amigos y mis aliados Me ayudarán a mantenerme firme En York hablaremos de nuestra alianza Deja a este rey en su reino invernal Ya desapareció el cuerpo La arrogancia del honor Misión completada Vuelve a Salón Real Vamos a York Estamos en el límite En el mapa Lo más al norte posible que hemos estado Vamos aquí Uy, tiene esta flequita el agua Ahí verás un tipo duro No tiene problema ninguno Estamos en el mapa Recuerde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rishi, no sé ni por qué me sorprende. La ceremonia tiene que empezar. No podemos tener a todos esperando. Eivor. Sí, vamos ya a grabar nuestros nombres en la historia. Se acabaron las manipulaciones. Este trono y su carga son ahora míos. ¡Vamos! ¡Necesito un contrincante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te has divertido ya bastante? Mi coronación será pronto Me he venido bastante Me reservaré para luego Vamos a convertirte en rey Por Eivor y el clan del Cuervo de Mercia Nuevos aliados en sangre Y gloria Por el rey Jalfdan Levanto el cuerno y alzo la cabeza Para cantar tu nobleza Corona regia De valquiria orgullo y virtud Dirígenos, estratega Largos años y con salud ¡Skall! ¡Skall! Envenenado, ¿eh? El cáliz de Faraday Moira ¿Qué metal es este? Es blando Como una tubería romana ¡Oh! Es plomo Un metal tóxico No fue el plomo Lo que enloqueció a los romanos ¿Puede un metal hacer eso? Dios de los cielos, sí Los romanos lo sabían bien Y mi pobre madre ¿Cuánto tiempo bebió de copas así? Ignorante de... Tú Todos estos años Me has obsequiado con veneno Con locura Amigo mío, por favor La enfermedad está nublando tu juicio Mi enfermedad no es accidental Confiaba en ti Envaina tu arma, Faraday Eibor Hace entrar en razón a este hombre Está viejo y cansado Y no piensa... ¡Calla, majadero! ¿Quieres matarme, puerco mentiroso? ¿Cómo me he dejado engañar? La traición no puede quedar impune Después de todas nuestras victorias Y aventuras Si alguien de mi clan cometiera semejante felonía Le arrancaría la carne de los huesos Ya no eres el guerrero que eres ¡Vamos! 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 Menuda que he comido el estafado antes ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me va a matar, eh! ¡Ah, tío! ¡Vamos a pegar! ¡No mal! ¡Qué se cura! ¡Ah, tío, también me cura! ¡Vamos! ¡Tía! ¡Ah! ¡Tío, no! ¿Qué dices? ¡Qué plata! ¿Qué plata vas a coger aquí? ¡Buah! ¡Lo tenía! ¡No me dejan salir! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Me ha matado! Me ha matado ¡Traidor! ¡Matadlo! ¡Echadlo a los robos! ¡Míralo, David! ¿Puede permitirse que un niño se comporte así? ¡Hafler! ¡Atiende a razones! ¡Le voy a dar toda la flecha! ¡Oh! Me he quedado sin flecha ¡A por él! ¡Ya está! ¿Ah, qué? ¡El final del camino! ¡Llevo! ¡Levántate, víbora desleal! ¡Levántate y lucha! Viejo amigo ¿Recuerdas cuando cabalgábamos por estas tierras? De punta a punta Siempre eras el más rápido Siempre vencías Te dejaba ganar mi ya Volveré a hacer Volveré a hacerlo Por última vez Volveremos a vernos En el salón de los caídos ¡No! ¡A la ver! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! Ella no levanta Llévate esto En señal de amistad Un vínculo entre nuestros clanes Y un símbolo de que sufrimos por conseguir la paz Espero que hayamos acertado con él De sangre y lazos completado Unos puntos más de agrida Esto es más rápido Parece que el viento me lleva de vuelta Randy Debo darle la buena noticia Y a ver cómo están las cosas aquí Mira Salían el manco y el... Y ahora es así Llegué a Yorkshire para conocer a un Jarl Y terminé trabando amistad con un rey Halfdan nos ha jurado lealtad Bien, muy bien Ah, sin cuervos Una misión clara de pérdida ¿Tentamos? ¿Te apetece? Ah, se ha ido así Quiero ver el mapa de las alianzas Vale Nos quedan todavía cosas, eh Un chiste no me deja Vinlandia Es lo más accesible ahora mismo ¿Qué me puedes contar de Vinlandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Rumor o no Hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo Dice haberla visto antes Si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado Y a realizar la travesía Daré por cierta su palabra Se llama Nessa Cuando tengas todo listo para zarpar Búscala en los muelles Iremos a Vinlandia A por favor Lo haré ahora Y acabaré con Gorm Hijo de Kiot De donde las Valkirias No puedan encontrarlo Es un viaje largo Eivor Te incautela Muy bien Pues lo dejamos aquí En esta parte Y hemos completado Jork y Jorsai De arriba Y ya veis que en el mapa Pues tenemos solo Cuatro estatuillas De alguna manera Para completar Y ya pues Estaremos casi casi En el final del juego Espero que os haya gustado este vídeo Y os olvidéis de darle like Suscritos al canal para más Nos espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!